Seguimos presentando moda en Simplemente Corrientes. Todas las tendencias de la temporada se ponen a consideración de la teleaudiencia de Simplemente Corrientes en uno de los segmentos de moda más esperados, el que presentan Agustina y Mabel de Rafinata. Las imágenes muestran a Luna Bernardes luciendo un conjunto de sport elegante de pantalón Oxford al cuerpo en textura de chifón en tonalidad bordeaux que se combina con blusa de gaza negra con detalles de encaje al tono en pechera y espalda. El cinto trenzado define delicadamente la cintura. Vemos ahora a Mabel Bernardes mostrando un original chaleco de lana y pelo color camel con abotonadura de un alamar. Lleva debajo un vestido con recortes de fibrana, un género que irrumpe con mucha fuerza en esta colección. Ostenta un interesante estampado de flores en una paleta que incluye colores bien otoñales. El detalle de galones define los laterales del talle princesa. La colección de fiesta incluye diseños como este, de encaje y payettes al tono. Es insinuante y provocativo, con espote amplio en el frente y cuello bucha en la espalda que queda totalmente descubierta. La propuesta se completa con blazer corto entallado totalmente recamado en lentejuelas negras. En la pasada final se ofrece este vestido largo de gaza que exhibe un estampado floral en una linda combinación de tonalidades visón, marrón y rojo. La cintura se define con recortes y se enmarca con una faja que ostenta brillos, piedras y pasamanería. Lleva como prenda de abrigo una chaqueta corta con cuello smoking de algodón rasado con spandex. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.